Una madre requiere la ayuda de la comunidad barranqueña debido a que su hijo de tan solo 13 años hace poco fue intervenido quirúrgicamente debido a un problema en su cadera, por lo que requiere de un cuidado especial que por cuestiones económicas no se le ha podido brindar. No ha sido fácil con él por la situación y todo eso y entonces a él lo operaron de las caderas y entonces nosotros somos una familia bajo recursos y entonces la autora me sugerió que si yo tenía forma para yo comprarle a él una camilla hospitalaria y yo le dije que no porque yo vivía en una invasión y me preguntó que cómo vivía el niño allá y yo le dije no es que donde yo vivo pues allá me inundo, no es una calidad de vida para el bebé. Debido a la cirugía este menor requiere de una cama hospitalaria por su comodidad y satisfactoria recuperación además de facilitar la movilidad del menor. Si me podían colaborar o ayudar para ver si logramos hacer este, para ver si me pueden conseguir una silla, una cama hospitalaria para el niño, con que sea movible porque es que la cama y me toca tenerla acá dos meses acá y eso acá llora, se desespera y la calor acá no es tan buena. Aquí de esta tabla, de sin, los palos de arriba le caen, se boronan y acá la calor es tenaz, tenaz horrible, más para él y si se desespera uno, cómo será él así y ellos así con esas condiciones que ellos tienen de la discapacidad. ¿Usted se encuentra laburando en ese momento su pareja? No señor, no, ni yo ni mi pareja, nosotros prácticamente contamos con mi pareja porque yo no puedo dejarlo a él solo porque él necesita mucho cuidado de mí y a mí me ha tocado hacer rifa, me ha tocado pedir y acá con la comunidad. Si usted desea apoyar a esta madre a mejorar la calidad de vida de su hijo, lo puede hacer a través del número que aparece en pantalla.